La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 24 de julio del 2020, iniciamos El Juzgado I de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador tras una audiencia decretó la libertad condicional anticipada al expresidente de ANDA, César Daniel Funes ya que se cumplieron los presupuestos establecidos en la ley penitenciaria César Funes, quien confesó los hechos, fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador en septiembre del 2018 a cinco años de cárcel por lavado de dinero Además, se le condenó a la devolución de 866 mil dólares en concepto de responsabilidad civil Sin embargo, la libertad condicional anticipada no se ha hecho efectiva porque la Fiscalía apeló y se está a la espera de que la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria de San Salvador ratifique o rechace la decisión del Juzgado I de Vigilancia Penitenciaria Dicha resolución se conocerá en los próximos días Al Juzgado I de Paz de Hilo Vasco, Departamento de Cabañas fueron remitidos dos sujetos por el delito de tenencia y posesión de drogas Los imputados fueron identificados como Abelardo Meléndez Meléndez y Francisco Manuel Iraeta Tejada Ambos fueron detenidos en la colonia El Recuerdo de Hilo Vasco donde se les decomisó 100 porciones de marihuana y 49 de crack En el Juzgado II de Paz de Sonsonate fue acusado Carlos Alberto Mengíbar por el delito de lesiones Mengíbar atacó a golpes a su padre de 78 años en la vivienda que comparten en el cantón Santa Emilia de Sonsonate La detención ocurrió en flagrancia luego que vecinos denunciaran que este había agredido a su padre En el Juzgado II de Paz de Sonsonate fue presentada la acusación contra el pandillero Julio Israel Ramos Padilla Ramos fue acusado por el delito de tenencia y posesión de drogas ya que al ser detenido se le decomisó 77 porciones de marihuana La captura del sospechoso ocurrió en un mesón del barrio Veracruz de Sonsonate luego de varios meses de investigaciones En el Juzgado I de Paz de Usulután fueron acusados tres pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas Los procesados son Noises Eduardo Gómez Urias Fernando José del Cid Umanzor y Pedro Salvador Ulloa Machado Los tres fueron detenidos cuando supuestamente planificaban delitos en la colonia Las Delicias de Usulután En el Juzgado I de Paz de Usulután fue presentado Denis Alfredo González González fue acusado por el delito de hurto ya que fue detenido en fragancia cuando extraía productos de los locales del mercado municipal de Usulután González enfrentará la justicia por tercera ocasión por el mismo delito pues ya antes fue capturado por hurto la última vez en marzo pasado De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción